El intenso calor que vamos a tener este fin de semana, episodios como este y otros incluso en el que se alcanzan temperaturas extremas, vienen siempre acompañados o asociados a una dorsal cálida de altas presiones que nos llega por el sur, desde el norte de África. La masa de aire en origen ya está a una temperatura bastante alta y además entran en juego otra serie de factores que hacen que al final la temperatura repunte y alcance algunos grados más, por ejemplo la presencia de un suelo bastante seco con bajo contenido de humedad y también los descensos de aire, la subsidencia, eso hace que el aire se comprima al descender y aumente más la temperatura, en definitiva en una situación típica de dorsal de altas presiones.